...de Londres, si gana Maduro, sigue siendo el mismo presidente con los mismos problemas de Venezuela, ¿cómo va a poder convencer a la gente de Venezuela y a la comunidad internacional que va a cambiar aquí la crisis aquí en Venezuela? No, nosotros no vamos a convencer a nadie, en verdad no necesitamos convencer a nadie, nosotros estamos muy claros que en Venezuela hay una guerra contra este país, una guerra, donde tú eres de la BBC de Londres, bueno, donde el Reino Unido ha tenido una participación importantísima en los ataques contra Venezuela, es la alianza europea más Estados Unidos contra Venezuela. Eso es lo que tú dices, mire la cara, usted está sufriendo, alguien está sufriendo aquí, eso es lo que tú dices, ve, o sea, tu opinión personal no puede ser la noticia, mira, no, no, escúchame, tu opinión personal no puede ser la noticia, porque aquí estamos en una marcha, tú ves gente sufriendo, ves gente sufriendo, escúchame, tú ves gente sufriendo, aquí, ¿están sufriendo ustedes? No está diciendo la verdad, es tu verdad. ¿Ustedes están presionando para venir aquí? ¿Cómo? Hay gente aquí que tal vez estén presionando para venir aquí. ¿No están presionados algunos de ustedes? Acabo de hablar con alguien. ¿Con quién? Con una persona. Sácalo, sácalo, seguramente sácalo, ¿ah? Porque va a tener miedo, ¿cómo tú vas? O sea, tú, fíjate, tu periódico, tu país, ha sido uno de los máximos agresores contra Venezuela, donde tú trabajas, donde tú trabajas, tu televisora, perdóname, tu televisora, claro, es más caché a la televisora. Yo soy venezolana, yo no tengo ni... Y yo vivo en Venezuela, yo vivo en Venezuela, si tienes opinión, si tienes opinión, yo vivo en Venezuela, y le he dado la vuelta a Venezuela más veces de las que tú te imaginas. Y lo que he visto es un pueblo con ganas de seguir luchando que no va a caer en el chantaje ni de la BBC de Londres, ni de la BBC de España, ni el país de España, ni el New York Times, ni el Wall Street Journal, no, no vamos a caer en ningún chantaje.